Yo no te olvido, ni puedo olvidar tus besos Los que me diste esa noche, cuando estuviste conmigo Por ti moví el cielo y las estrellas Con tal de que tu me dieras, la oportunidad de tener tu amor bebé Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto yo he sufrido, dame la oportunidad Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto he sufrido, dame otra oportunidad Dime que pasa, no sabes como me mata, esta soledad y estando solo en casa Extraño tus besos y las besas cuando tu me abrazas Te llamo pero siempre me rechazas No sabes cuanto yo te he esperado Despertar por la noche y verte a mi lado Mami tu sabes que te quiero, y si no estas conmigo yo no puedo No sabes cuanto yo te he esperado, despertar por la noche y verte a mi lado Mami tu sabes que te quiero, dame otra oportunidad Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto yo he sufrido, dame otra oportunidad Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto yo he sufrido, no sabes cuanto yo he sufrido, dame la oportunidad Dime que nos paso, no tienes idea de lo que causó el rechazo, yo cuanto daría por tenerte entre mis brazos, pero no estas, me siento mal Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo Para buscar la oportunidad de volverte a amar, dime si vas a volver, para reparar lo que hice mal un tiempo atrás Yo no te olvido, ni puedo olvidar tus besos, los que me diste esa noche, cuando estuviste conmigo Por ti mover el cielo y las estrellas, con tal de que tu me dieras, la oportunidad de volverte a amar, como un tiempo atrás Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto yo he sufrido, dame la oportunidad Dime, dime, dime que tengo que hacer, para que tu estés conmigo No sabes cuanto he sufrido, dame otra oportunidad E.G. Records, J. Torres, mi comienzo